Ay, 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 tu coro me da pena Lo que pasa es que tu coro no anda mucho De los bolsillos Tu cara está flaca, muy alejado de la vaca Quédate callado cuando hablas la vaca Eres como un gallo, no pones, no sacas Tu cartera está demasiado flaca Tu cartera está demasiado flaca Tu cartera está demasiado flaca Quédate callado cuando hablas mi coro siempre con el buche Plotando rosada y dejándote tuche Un debo el palomo es mejor que me escuche Saliste corriendo hablando ese ruche Ay, 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 ay Tu caro me da pena, tu caro me da pena Tu caro me da pena, tu caro me da pena Ay, 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 ay Tu caro me da pena, tu caro me da pena Tu caro me da pena, tu caro me da pena Tu caro me manda buchu De los bolsillos El canto de mi coro, mi coro se prenda buchu De los bolsillos Tu caro me da pena, tu caro me da pena Lo que pasa es que andamos en otro nivel Ni con anteojos, tu no puedes ver Andamos fletado sin coger fletado La poña no te cree que está recortado Ay, 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 ay Tu caro me da pena, tu caro me da pena, tu caro me da pena El humo te tiene recta y yo ensumo Cuanta carne tiene la menor que yo consumo Sin falta de respeto ni un poquito La tuya tiene menos carne que un pastelito La tuya tiene menos carne que un pastelito La tuya tiene menos carne que un pastelito Con los productores que le registran el código sonico J coca, melaza, flash Zonas rebeldes, music Albie Slow, el menor La gente que vaquea uno en RD Chicón 2.0i Los jefes de la idea Después del puente a dos minutos a mano derecha Zonas rebeldes, vibe shot Boom, el compadre Allá en Long Island We'll fix it El Gary No estamos gente pa' lo mandamos Buchu, jazz Con la vaca en los bolsillos Todo el tiempo